El próximo abril se cumplen 110 años de esa historia trágica del Titanic. Aquel inmenso trasatlántico inglés que se hundió llevándose al fondo del mar a cientos de personas y ahora resulta que también algunos misterios. Desde el año 2017 ha estado en curso y causando polémica la investigación del periodista irlandés Senan Moloni, quien ha profundizado en la historia del naufragio del insumergible Titanic aquel 14 de abril de 1912. Al momento de zarpar, el Titanic no solo era el barco más grande del mundo, sino que también estaba relucientemente nuevo. Aquel era su viaje inaugural. Una serie de fotografías subastadas en 2012 y que fueron analizadas minuciosamente, revelaron unas estrías en el casco del barco. Indagando un poco más, se logró dar con otras fotos que revelaron que estando aún en el astillero Harlan y Wolf en Belfast, el Titanic sufrió un fuerte incendio en la zona de máquinas. Un búnker de carbón se prendió dejando graves daños internos a la estructura de acero y al casco del barco. Ya controlado el fuego, se terminaron detalles menores, pero los daños por el incendio fueron subestimados. Fue justamente la parte que se había incendiado la que recibió el principal impacto del iceberg aquella noche de abril. Moloni sostiene en su investigación que el fuego dejó comprometida la fortaleza del barco y que, muy probablemente de no haber sucedido, el hundimiento del Titanic no habría sido tan veloz, ya que el barco en sí mismo había sido diseñado para flotar hasta con seis mamparos inundados. ¿Por qué no se dijo nada al respecto del incendio en los astilleros? ¿Por qué nadie le tomó importancia? Y aunque sí hubo investigación de White Star Line y el gobierno británico, no se ventiló lo del incendio para no lucir débiles o incompetentes frente a unos alemanes que estaban desarrollando rápidamente su industria naviera de pasajeros. La polémica ya abrió el hambre por investigar más a fondo, y es que además del incendio y el choque, está en juicio también la negligencia de los responsables de navegar al Titanic hasta Nueva York. Es muy probable que algún día se logren analizar parte de los restos del Titanic que descansan en el lecho del océano Atlántico, y así se completa el rompecabezas de esta terrible tragedia, que sigue siendo recordada no solo por el cine y la TV, sino por todo el mundo. Teleurban Tu comunicación Tu canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!